¿Qué tal fanáticos? Espero que estéis disfrutando del Wrestling. Bienvenidos a estos altos y bajos SmackDown 15 de noviembre 2024. Primero teníamos al campeón indiscutible de WWE, Cody Robs, quien quería que Kevin Owens venga, se acercara en este momento por todo lo mal que está haciendo, pero aparece nuestro gerente general preferido, Nick Aldis, para decirle que no, que no está acá, que no lo llame porque no va a venir, porque lo ha sacado del programa, porque es muy fuerte lo que ha hecho. Por algo el Martinete o la Piledriver estaba prohibida en WWE y se le aplicó a Randy Orton, que fue algo demasiado grave. Y básicamente le dice que deje que asuntos internos, o sea que internamente la WWE se encargue de Kevin Owens. Y Cody Robs le dice, ¿cómo que internamente? ¿Qué harías tú si tú lo hubieras visto ahí en esa ambulancia todo lastimadito? ¿Qué harías tú si hubieras ido con la esposa a decirle que no sabía si el cuello estaba roto? ¿Qué pasó? ¿Yo quiero resolverlo o voy a ir a su casa? ¿Quieres que vaya a su casa, Nick Aldis, para destrozársela? ¿Quieres que vaya a su casa? Pues entonces déjame manejarlo a mi manera. Ahí se va Cody Robs, quien está muy enojado con Kevin Owens, cuando él mismo lo traicionó y lo acaba de reconocer en esta misma broma. Pero bueno, está bien, sigue en esta rivalidad, se está tornando igual bastante interesante. Luego tenemos la primera ronda por el campeonato de Estados Unidos femenino entre Bayley, Candace, LeRae y BFAD. Esta última me sorprendió muchísimo, tremenda, la MVP de esta lucha. BFAD hace cuatro años cuando estaba en Hit Raw hizo una lucha con Catalina García que fue horripilante. En ese momento merecía el despido. Pero ¿qué hizo? Fue al calabozo de los Hark junto con Natalia, Angelo Dawkins, entre otras superestrellas. Y desde ahí ha estado entrena, entrena y entrena con mucha responsabilidad. Poco a poco saliendo adelante. Se notó una mejoría impresionante. Tremenda BFAD pidiendo público, haciendo lances, haciendo movimientos nuevos. Increíble. Lo propio también para Candace LeRae. Lo hizo bastante bien. Su personaje me está llamando la atención bastante. Pero un cambio de imagen es necesario para darle más veracidad a su nuevo personaje. Pudo ganar y tenía que ganar tal vez BFAD o Candace LeRae. Pero no. Bayley tenía que llevarse la victoria sí o sí. ¿Por qué venir a usurpar el de Estados Unidos? Que es justamente para chicas como BFAD y Candace LeRae que no tienen la oportunidad de estar por un campeonato mundial. Incluso ganando a Candace LeRae le hubiera dado más sentido la rivalidad que tiene con Tiffany Stratton porque se va a ganar aún más el respeto de Naya Yax. O sea, sí es que no es tan difícil pensarle Triple H. Aún así le voy a poner un alto a esta lucha, pero por BFAD. Porque BFAD lo hizo excelente. Así que igual quiero darle un tremendo alto a ella. Ya llegará su momento. Y creo que mucha gente se volvió fan de BFAD por esta lucha que la verdad es que fue espectacular. LA Knight aparece en pantalla. Nuestro campeón de Estados Unidos para realizar una promo. Pero en ese momento aparecen los perdidos, los desconocidos. Hace mucho tiempo, Higaro del Fantasma con un Santos Escobar que parece lastimosamente una pantomima. No tiene nada que ver con el Santos Escobar rudo que estaba en NXT cuando era campeón crucero. Ese sí era un verdadero líder. Ese sí era un tremendo Santos Escobar. Pero bueno, acoge un reto abierto. Berto, el que te dejó el loco abierto para enfrentarse con LA Knight por el campeonato de Estados Unidos. Una lucha corta, pero explosiva. Eso dijo ella. O sea, sí, fue una lucha bonita, chévere, épica, pero muy cortita. Pero claro, incluso podemos ver que Berto es excelente. Lo que pasa es que lo tienen dormido, pero le dieron minutos en pantalla y eso es igual excelente. LA Knight como campeón de Estados Unidos obviamente salió avante de esta lucha. Pero lo más importante es que al final aparece Nakamura regresando después de muchísimo tiempo. Y impacta aquí un poco al público. Yo quisiera que Nakamura sí vuelva, está bien, pero con un nuevo traje, un nuevo atuendo. No sé, algo diferente. Porque si viene haciendo lo mismo que en 2018, creo que la gente ya está un poquito cansada de verlo haciendo exactamente igual. Entonces, veremos, veremos qué pasa. Pero le pongo un alto, le pongo un alto. Estuvo bastante bien el reto abierto, el regreso de Nakamura. Esperemos que esté a la altura de la situación también. Y luego tenemos el momento del cine. Porque está Roman Reigns ahí con Jimmy Uso, Jey Uso y Sami Zayn diciéndole, oye, tienes que llamarlo. Oye, no tengo más gente a quien llamar, dice Sami Zayn. Ven en pantalla que aparece solo Cocoa con el linaje de Temu para decirle a Milwaukee que lo reconozcan. Pero en ese momento aparece Roman Reigns de forma épica, el OG Bloodline. Y no hay tiempo para las palabras. Que venga el Wrestling y se empiezan a dar de madres. Toma y laca. Este Brawl me gustó. Tuvo mucha coherencia. Estuvo espectacular. Jacob Fatou lastimando a Roman Reigns. Jey Uso lastimando a todo el resto de Tonganos. Roman Reigns salva a Sami Zayn con una lanza a solo Zikoa. Sami se lo queda viendo. Se lanza por la tercera cuerda para el resto de Tonganos también. Jacob Fatou se queda viendo con Roman Reigns en una lucha que tenemos que ver sí o sí en el futuro. Pero apareció. Apareció la incoherencia narrativa y es Bronson Reed. Menos 9000 aparece por acá para empezar también a lastimar a Roman Reigns y a todo el linaje original. Sí, Bronson Reed se unió a solo Zikoa. ¿Qué sentido tiene esto? ¿Sabes cuál es el sentido? Meter a la fuerza a Seth Rollins. Y digo meter a la fuerza porque hermanos, se están cagando en absolutamente todo lo que pasó en WrestleMania 40. Seth Rollins luchó contra The Rock, Roman Reigns, contra los tiranos de forma tan fuerte, tan imperativa, tan increíble que es estúpido que venga acá a unirse a Roman Reigns únicamente para neutralizar a Bronson Reed. No tiene ningún perro sentido. Haz el 4 vs 4 y ya. No tiene sentido porque ya tienes a un powerhouse. Ya tienes a Jacob Fatu. Ese hombre es más que suficiente en el lado de solo Zikoa. Si no, ¿por qué es el ejecutor? O sea, ¿por qué es el ejecutor si no puede hacer su trabajo? Tenían que traer a Bronson Reed. Y Jey Uso le dice a Roman tienes que llamarlo, llámalo. Y obviamente se están refiriendo a Seth freaking Rollins. Le voy a poner un bajo, bajo, bajo a este segmento porque a pesar de que fue bueno el brawl, ningún perro sentido Bronson Reed acá solo para meter a Seth Rollins a la fuerza. Luego tenemos a Kevin Owens ahí hablando acerca de que sí va a venir a SmackDown pero no por Cody, no por la gente, ni siquiera por WWE sino por él mismo. Me encanta, me encanta este Kevin Owens. Y luego combate por los campeonatos en pareja entre los Street Profits y los Motor City Machine Guns. Desde que salieron en pantalla, desde que salieron en su entrada ya los Street Profits tenían una mala vibra. Es impresionante. Luego empezaron a luchar y se notaba que ellos estaban mal, estaban como frustrados, estaban enojados. Fue una lucha bastante buena. Luego otra vez un poco corta pero efectiva, también lo dijo ella. Pero lo importante acá es que apareció de forma muy agresiva Tomasso Ciampa para golpear a los Street Profits provocando la descalificación. Este es el Ciampa que más llama la atención. El Ciampa increíble de NXT. Impresionante, ¿no? Viene ahí Gargano a quererlo apaciguar tranquilo, pero él lo empuja pareciendo que lo ha traicionado, pero no, está enojado simplemente porque no lo deja hacer lo que él quiere. Él quiere el campeonato en parejas, quiere ese campeonato. Muy bien, qué buena forma de darle prestigio, de darle seguridad a esos campeonatos y a la rivalidad dentro de esta división de pareja. Los Machine Guns querían ahí decirle a los Street Profits vengan, vengan para acá, queremos otra lucha, pero ellos los empujan. Ahora sí, haciendo su cambio ágil definitivo. Muy bien, ya les hacía falta a estos hombres tener un lavado de cara, tener un lavado de actitud y les va como anillo al dedo. ¡Un alto estratosférico! Porque por fin empieza a llamar la atención esta división de pareja y gracias a los Motor City Machine Guns, gracias a Tomaso Chamba que poco a poco yo estoy seguro se va a ir separando de Johnny Gargano nuevamente y puede haber una rivalidad impresionante de cara tal vez a Wrestlemania el próximo año. Y llegamos al Main Event Time donde Naomi se enfrenta a Nia Jax por el campeonato femenino de WWE. Otra lucha que me sorprendió. Nunca esperé decir esto, pero Nia Jax ha regresado de forma excelente. Es una muy buena campeona, buenos movimientos, gran performance en el ring, desenvolvimiento escénico con el público increíble y con tu oponente. Es una heel, es una ruda excelente y Naomi, Dios mío, Naomi, yo creo que este punto tirarle hate a Naomi ya es absurdo. O sea, hizo un combatazo, no solamente es técnica, es aérea y la verdad tiene movimientos que los ha aplicado muy, pero muy bien. No ha cometido un botch creo que en dos meses y está siendo muy significativo lo que está haciendo dentro de la división femenina. Mil veces mejor que Bayley, esa es la realidad. pero aparece Lynn Morgan junto con Raquelitas Nuznuneanos Rodríguez para lastimar a las campeonas en pareja, Bianca Valera y J. Cario. Qué espectacular. Muy bien, muy bien, muy bien, Lynn Morgan. Luego Tifi Tifi ataca a Naomi en lo que Naya Jax casi le aplica un slam desde la segunda cuerda pero Naomi lo revierte en un power slam. Impresionante. Naomi casi se lleva la victoria por roll up pero luego lo intenta nuevamente con un backflip y aún así no se lleva la victoria. Naya Jax hace un super zambullía Samoana y luego la aplasta con las nachas para seguir siendo campeona femenina. Buena lucha, buen momento, buen broad, todo. Estuvo espectacular. Ahí estuvo Candace La Rey también junto con Naya y Tifi Tifi. Si ves que era mucho mejor que Candace La Rey se llevara la victoria al inicio de la noche para que esté ahí incluso hasta con más créditos. Pero bueno, buen SmackDown, tremendo SmackDown, un alto estratosférico, buenísimo y yo le pongo a este SmackDown un 8.5. Me encantó, me encantó. Como triple nalga nos da un RO de 0, de 1 y luego un SmackDown de 8.5. Es que me parece espectacular pero la marca azul ahorita está mucho más interesante, ahorita está mucho mejor. Gracias por ver el video, no te olvides de darle like, suscribirte porque estamos cerca de los 60.000 suscriptores y solamente tú nos puedes ayudar a seguir creciendo. Como siempre te digo, no te olvides que lo más importante es que disfrutes del Wrestling. Bye, bye.